Con una profunda emoción, David Bisbal ha confesado esta mañana que deja de ser coach en la próxima edición del exitoso programa de La Voz. El almeriense ha concentrado a numerosos medios de comunicación en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid para presentarnos su nuevo disco Tú y Yo y su gira por todo el mundo. Pues en esta ocasión ya no voy a repetir como coach, ni en la voz de México, ni en la voz de España. Como se dice, te lo juro que me emociono porque tengo a ella. Lo que pasa es que cuando estaba hablando, contestando una pregunta, he visto a ella. Bueno, ha sido excelente. No podéis imaginar, ha habido momentos muy duros, decisiones muy duras, pero os prometo que ha sido hermoso. La verdad es que he podido compaginar muy bien con este concepto acústico mi participación, tanto en la voz de España como en México, pero bueno, ahora no va a ser posible. Una gira que comienza el 14 de junio en su tierra natal, Almería, y que recorrerá las principales ciudades españolas para luego embarcarse de lleno en Latinoamérica. Un disco que va a sorprender al público y en el que ha compuesto algunos temas de puño y letra. Tenía que conseguir canciones que rítmicamente, tanto baladas, canciones rápidas, tuvieron una esencia totalmente diferente y muy en la actualidad musical. Por eso me ha gustado mucho mezclar lo que es el sonido orgánico de la banda con estos sonidos electrónicos de sintetizadores. Pero la verdad es que ha sido excelente. Lo vais a descubrir quizás cuando salga el disco el 18 de marzo. David Bisbal además ha querido adaptarse a los tiempos que corren con una propuesta que permitirá a todo el mundo tener el disco y su entrada en la gira. Mañana empieza la venta de las entradas y con la entrada vendrá el nuevo disco. Dos meses. Bisbal se reinventa en el mercado musical con un álbum grabado íntegramente en Los Ángeles y que se pondrá a la venta el próximo 18 de marzo con el que prevé un éxito asegurado.